Bienvenidos a la Guardia del Zorro, a este segundo vídeo que hago sobre el mismo tema, porque nada más escuchar, yo ya hice un vídeo denunciando lo que había dicho el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil respecto a las actuaciones por parte de la Benemérita de estar mitigando las críticas a la gestión del gobierno relacionada con el actual estado de alarma, que es encubiertamente un estado de excepción, al prohibirnos de manera genérica la libertad de ambulatoria que está establecido como derecho fundamental en el artículo 19 de la Constitución y esto solamente puede ser suspendido gracias a la ley 4.981 del 1 de junio en virtud del artículo 20 con la previa autorización del Congreso de los Diputados en la declaración del estado de excepción, jamás el de alarma. De acuerdo, esta vulneración del derecho fundamental de la libre circulación de los españoles ya es una cosa de facto que está realizada por parte de la declaración del estado de alarma, por parte de este gobierno y por parte de todos los partidos políticos sin excepción que han apoyado la prórroga y que han apoyado esta medida. Y hago este vídeo en relación al que ya hice, que os dejo la descripción aquí, porque no son pocos los partidos políticos que ya han salido a la palestra, así como youtubers y medios de comunicación, de decir que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Pablo Iglesias está utilizando a la Guardia Civil en su propio beneficio. Sí, 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 lo está haciendo. Lo está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Pablo Iglesias, pero no porque sean Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no porque sean el Partido Socialista ni porque sean el PSOE. Porque esto lo hizo también en su día el señor José María Aznar, lo hizo también en su día a nivel exponencial Felipe González con los GAL. Nada más y más nada menos que terrorismo de estado. Voy a repetir el fragmento que dijo el jefe de estado mayor que heró la sangre a todos los españoles que sabemos lo que esto significa. Nosotros estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la jefatura de información con el objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de buros. Y otra, de las líneas de trabajo, es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. O sea, terrorífico, terrorífico, por supuesto. Que la Guardia Civil esté utilizando, y además ahora se sabe que está apuntado, que no es que tuvo un lapsus, no, que es que estaba escrito, estaba leyendo un teleprompter y lo tenía en los papeles que tenía encima de la mesa, con lo tanto tenía las directrices, la dirección del Ministerio del Interior de leer y decir exactamente que el mando de operaciones, desde el mando de operaciones de la Guardia Civil, la jefatura de información, que aquí la tenemos, ¿de acuerdo? La jefatura de información, que es esta, que es una organización o un departamento de la Guardia Civil destinado, le corresponde organizar, dirigir y gestionar la obtención, recepción, tratamiento, análisis y difusión de la información de interés para el orden y la seguridad pública, el ámbito de las funciones propias de la Guardia Civil, es decir, seguridad del Estado, y esto se desglosa en una serie de organizaciones de servicios de la información de la Guardia Civil, ¿de acuerdo? Que este es el departamento al que ha hecho referencia el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, a una serie de unidades centrales especiales que se encargan de atender al área de responsabilidad informativa de aquellas amenazas terroristas que afectan gravemente a la seguridad del interior del Estado, el número dos también, informativa constituyente al resto de amenazas terroristas, tanto a nivel nacional como internacional, tratamiento de información xenófobas, antisistema, movimientos sectas, defensa nacional contra inteligencia, ciberterrorismo, es decir, estas unidades que están destinadas al tratamiento en las redes sociales de informaciones sensibles o vinculadas al ciberterrorismo y a sectas, es lo que está ahora mismo trabajando para mitigar las críticas al gobierno. ¿Es una vulneración esto del derecho de libertad de información? Sí. ¿Es una vulneración del derecho de libertad de expresión? Por supuesto. Pero esto no es porque el gobierno esté en manos de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, que, repito, no son más que jefes de partido, igual que lo son Santiago Abascal, igual que lo son Pablo Casado. Pero estos últimos, que cito, están aprovechando la ocasión para culpar a los primeros, a los que están ahora en el gobierno, de estar actuando de esta manera. Y el problema no es que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estén actuando de esta manera, utilizando la Guardia Civil para sus fines propios, vulnerando derechos fundamentales, como son el de libertad de información y el de libertad de expresión. El problema no es que lo hagan. El problema es que puedan hacerlo. El problema es que puedan hacerlo. Y esto no es una cosa que esté diciendo yo. Es que esto lleva inventado 300 años desde el espíritu de las leyes de Montesquieu. ¿De acuerdo? Todas las personas, todos los youtubers que están diciendo mirad a Pedro Sánchez, mirad a Pablo Iglesias, por supuesto que están vulnerando derechos fundamentales. Pero el problema no es que lo estén haciendo. El problema es que puedan hacerlo. Porque existen mecanismos para que esto no se pueda hacer. Como en Francia. Como en Inglaterra. Como en Estados Unidos. Donde es impensable que el Ejecutivo pueda ordenar a una Fuerza Armada la suspensión y la actuación que vulnera y traspasa derechos fundamentales. Impensable. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama separación de poderes. ¿Qué es lo que yo pido? Por eso yo en estos vídeos hablo de que lo que hay que exigir, hay que aprovechar este momento para exigir y darse cuenta de que España no es un país, no es una democracia. Hay que exigir libertad política colectiva. La libertad política colectiva es que nosotros elegimos a los representantes del Congreso de los Diputados. Uno a uno. Por cada distrito nominal. Punto número uno. Punto número dos. Separación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para que se vigilen. Para que el Congreso de los Diputados vigile que el Gobierno no haga lo que está haciendo. Por eso no voy a tolerar, no voy a consentir a aquellas personas que utilizan las fechorías que está haciendo ahora el Gobierno para dar bábulo o para dar propaganda a otros partidos del Estado. Para cambiar los collares. Siendo todos los mismos perros. No. Lo que hay que cambiar de una vez, lo que hay que concienciar a la gente de una vez es que es el régimen lo que hay que cambiar. Hay que establecer de una vez lo que se llama separación de poderes en origen. Que es tan fácil como elección uninominal por distrito, que está inventado en Inglaterra, con el parlamentarismo. Está inventado en la reforma del 58 de De Gaulle a doble vuelta, además en Francia. Y está establecido en Estados Unidos desde la República Presidencial. Aunque yo lo que digo, o lo que yo defendería en un periodo de libertad constituyente es la República Constitucional. Ya haré un vídeo haciendo la diferencia. Por favor, simplemente quiero aclarar. El Estado, el Estado español en el que están todos los partidos, sin excepción, está abusando, está transgrediendo nuestros derechos fundamentales. Pero no por el color del Gobierno. Sino porque la Constitución y el régimen que hay en España, el Estado de partidos, lo permite. Que en su día fue implantado a la fuerza por Kissinger. Por Billy Graham. Sí señor, y los que no me creáis, leer las memorias, las tengo por aquí porque el otro hice un vídeo sobre eso. Leer las memorias de Henry Paul Spack, el primer secretario general de la OTAN. Que dice exactamente como los Estados Unidos implantaron a la caída del nazismo, partitocracias. ¿Por qué? Porque es mucho más controlable un país gobernado por cinco personas, los jefes de cada partido, que no por un pueblo que pueda elegir candidatos y representantes. En su momento para controlar en la Guerra Fría la amenaza del comunismo. Pero eso hoy en día carece de sentido, es un establecimiento anacrónico. Aparte de que impide a la libertad del pueblo de elegir a nuestros representantes. Lo que está sucediendo en España no es por el color del Gobierno. Que da igual el color del Gobierno. Es porque en España no hay democracia. Y de una vez por eso digo, ahora más que nunca hay que exigir libertad política colectiva. Nada más. Invitaros a seguir el canal y a ver más vídeos, sobre todo a recomendaros en el que explico lo que es la representación política desde su origen de Marsilio de Pado con el Defensor de la Paz hasta hoy. Un saludo a todos y libertad colectiva.